Sí, la verdad que nos tocó un día espectacular, mucho calor, estamos recibiendo alrededor de 150 chicos con clubes de acá de San Carlos, de Central San Carlos, vino Atlantis, el CET, Club Atlético de Juventud Unida de Humboldt y de Coronda, el Club Villa Real. Así que estamos teniendo una linda convocatoria. Bien, y bueno, vemos un lindo marco de público, siempre que se hace este torneo las familias se acercan, está bueno también como una excusa para que todos vengan a la pileta. Sí, totalmente, además los chicos, es lindo que los papás, la familia los acompañe, es importante que ellos se sientan apoyados, se cortó un par de años, no se estaban haciendo los torneos, entonces ahora es como que están retomando, hay chicos que por ahí se ponen nerviosos, les da ansiedad por ahí volver a competir, y está bueno que eso vuelva a ponerse en campaña y se vuelvan a realizar los torneos, que me parece que es súper importante para alimentar lo que es el deporte de la natación. Contanos, Yael, chicos, ¿de qué edades están nadando hoy y más o menos en qué modalidades o qué categorías? Y arranca desde los 3 años, que pueden hacer entre 3 y 6, se hace mixto, con tablita, que hacen media pileta, como una muestra, los chicos pasan, acompañados con profes. Después tenés los de 7 y 8, que están haciendo pileta de 25 metros de crawl, espalda, de 9 y 10 también hacen crawl, ellos hacen pecho, y después hacen 11 y 12, también hacen crawl y pecho, y ya los más grandes hacen 50 metros, libre, que sería crawl, y combinada de pecho-crawl. Después, bueno, al último están los relevos, eso, bueno, se hace competencia por equipo. Bien, y también es una buena oportunidad para que los chicos muestren lo que aprendieron justamente aquí en las clases de natación, comentadme un poquito con cuántos chicos se están encontrando hoy en Argentina. Estamos teniendo alrededor de 100 chicos, la verdad que se retomó bien, están de nuevo, bueno, retomando lo que es la natación, que se estaba perdiendo un poco. Este año nos encontramos con una linda cantidad de chicos, estamos con el profesor Alex Imó, Tomás Silva y Renzo Chavarini, estamos con la parte de natación, ellos están con los más chiquititos, y nosotros con Alex estamos a partir de los 7 años, hasta los 12, 13 tenemos todavía alguno que sigue. Bien, pero fundamental que se siga dando la atención en los clubes, porque bueno, parece una pavada, pero es tan importante para la vida de uno mismo. Totalmente, yo siempre lo que le digo a los papás, que es una tranquilidad para todos, que ellos aprendan a nadar. Acá estamos en una zona donde tenés ríos cerca también, uno se va a dar una vuelta, y que los chicos sepan nadar, flotar y defenderse en el agua es fundamental.